¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo directo, domingo de directo, y esta vez me acompañan, ay perdón, disculpen, gracias, esta vez me acompañan Tyler y Raymond, que son oriundos de Estados Unidos, Norteamérica, para abarcar el tema que está de boca en todos actualmente, que es el caso de Kylie Rittenhouse, no sé cómo se pronuncia, disculpen. Rittenhouse, pero como estoy, estamos en español, estamos hablando en español, Rittenhouse, así que tal cual, Rittenhouse. Rittenhouse, Rittenhouse. Rittenhouse, Rittenhouse. Rittenhouse, 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 Norteamérica, para que aquellas personas que no están enteradas de esto, no se coman el falso relato, y a partir de ahí empiecen a creer que hay un racismo sistemático en Occidente, porque es increíble cómo agarraron esto para tornarlo a racismo, o sea, un caso racismo. Y bueno, primero vamos a ver quién es Kyle, y el motivo por el cual sucedió todo este juicio. Bueno, comentaremos también sobre la sentencia, que como todos sabemos, ya lo declararon inocente, a ver, Dios gracias por eso, y también comentaremos el relato que presentaron muchos, por no decir todos, los medios de comunicación. Y bueno, ¿cómo se llevó todo este tema con la manipulación mediáticos? Antes de iniciar y darle la palabra a los chicos, me gustaría hacer mención que el día del veredicto de Rittenhouse inició el juicio de Ginsley Maxwell, la cómplice de Jeffrey Exen con el tema del tráfico sexual humano, quien seguramente tiene mucho que decidir, y a quien los medios de comunicación no le han dado esa cobertura mediática, como sucedió con Rittenhouse. Y bueno, vamos a dar una con el tema que nos compite aquí. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal les va? Pues estoy fantástico. Y pues, un comentario que es muy importante para decir antes de hablarmos de este tema, porque si regresamos en 2020, ya sabemos que la muerte de George Floyd fue terrible en todas las partes, porque habría noticias en todas las partes en la tele. Y después de todo esto, ya sabemos que habría muchos disturbios también en algunos estados. Y muchas personas han dicho que básicamente las protestas fueron, no lo sé, quiero decir, no lo sé, pacíficas en todas las partes. Sí, pacíficas. Sí, pacíficas. Ningunos problemas. A mí, muy pocos, por lo menos. Pero no era así. Era una mezcla de protestas, manifestaciones durante el día, y entonces la muchedumbre muchas veces por la noche, haciendo fuegos y rompiendo cosas, rompiendo la ley por toda la noche, y los medios no querían demostrar eso. Sí, los medios como que lavaban todo eso. Exacto. Y también hay quienes lo justificaban, que eso ya es otra, eso ya es exageración, o sea, es una cuestión súper... O estaban con la justicia, fue por la justicia, claro. Claro. Lo digo con ir con nía. Así, no sé, te entiendo. Bueno, todo sucedió en la ciudad de Kenosha, estado de Wisconsin, y entonces quiero que me digan, chicos, fue así como, o sea, que los medios dicen como sucedió, porque tengo entendido que fue el 2020, si mal no recuerdo, y se iniciaron las protestas, el BLM, etcétera, y bueno, las protestas no... Entonces, muchas de ellas terminaron en destrucción de comercios, quemas de lugares, bueno, pérdidas totales. ¿Y qué pasó? Rittenhouse estaba en la comunidad, en Kenosha, protegiendo los comercios y los hogares, con un fusil de asalto, que si no me equivoco es un AR-15, y pues el punto fue que murieron dos personas. O sea, dos, sí, dos personas, porque vida es vida igual. Pero bueno, ¿pasó así? ¿Qué más pasó? Cuéntenme ustedes qué vieron por allá, cómo ven todo este tema de Kyle, cómo... O sea, ¿qué les dijeron primero? O sea, ¿qué vieron primero de esta situación? Ay, se me fue el micrófono. Si puedo atrasar un poquito, comenzó, entonces estábamos en este ambiente, pero entonces la razón por qué había tantos problemas en Kenosha fue por la matanza de Jacob Blake. No, no matanza, no matanza, por la... ¿cómo se dice? Por el fusilamiento, pero no mató, no se lo mató. Es que era un hombre que había ido a donde no debía... no lo puedo decir. Era un hombre que iba a donde no debía estar porque había un orden judicial que decía que él tenía que estar separado de su pareja, expareja, porque supuestamente se dijo que la había violado con el dedo. Era el papá de algunos niños con ella, y él no se le permitía ir a ese lugar, y fue. Y vino la policía, intentaron arrestarlo con poca fuerza. Físicamente usaron también, ¿cómo se dice? Con electricidad. Pistola electrochoque. Algo así, que usaron tan poca fuerza como sea posible. Él tenía un cuchillo, entonces lo dejó en el suelo. Él resistía el arresto, e iba para el coche donde estaban los niños para coger, para obtener otro cuchillo. Supuestamente para atacar al policía, no se sabe. Pero cuando ocurrió todo eso, y solamente después de todo eso, le tiró siete balazos. Y no murió, pero le dio siete balazos. Entonces, estas manifestaciones fue por esta ocurrencia. El problema es que inicialmente, nuestros medios decían, Ah, él fue, este hombre, Jacob Blake, vino al lugar para intermediar en un argumento entre dos mujeres. Esa fue la historia inicial. Y aún después de esa historia, se decía, ok, pues, él no debía estar, pero no estaba armado. Y sí que estaba armado. Y si lo sé bien, había dos cuchillos. Uno que tenía, que se va. Entonces él va para obtener el segundo, si estoy correcto. Había un cuchillo, él tenía un cuchillo. Y él obtenía ese segundo cuchillo, primero, lo que sea, supuestamente para atacar al policía. Y entonces es porque le dio esos balazos, si lo digo bien. Entonces, inicialmente se mentía sobre toda esa ocurrencia. Y todo el mundo piensa, ah, es un policía atacando a un hombre desarmado. Y por eso vinieron estas manifestaciones, vino esta muchedumbre para hacer estas cosas en Kenosha. ¿Lo dije suficientemente bien o...? Perfecto, se te entendió perfectamente. Vale. Eso no tenía ni idea de eso yo. No tenía ni idea de eso. Porque principalmente los medios de comunicación que vienen, que traen las noticias de afuera, se copian, obviamente, de los medios de comunicación grandes que dan las noticias allá arriba, en el norte. Entonces, es obvio que todos esos medios están... Crearon un relato entero, un relato entero para aplicar su ideología, para aplicar la ideología. Y de esa manera también un totalitarismo, no sé, bárbaro. Y una cosa que quiero decir, porque probablemente no soy seguro para los medios en español, pero al menos en Estados Unidos existía varias noticias que probablemente Cal Rittenhouse es un supremacista blanco en todas las partes. Pero lo que es gracioso para mí es que este tipo es hispano, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo es posible de ser un supremacista blanco cuando eres hispano? Bueno, imagínate. Lo que pasa es que muchos gringos, no los digo por ustedes, pero muchos gringos creen que los hispanos somos mexicanos. O sea, toda Hispanoamérica es México y son así negritos indiecitos. Todos son medio morenitos indiecitos. Entonces, bueno, siempre. Y mucha gente se lo cree. Pero, bueno, yo tenía entendido que los medios decían que Kyle se fue, o sea, viajó a Kenosha para disparar. Pero él no vive allí o realmente viajó? Él tiene vínculos. Tiene vínculos. Su abuela vive en el pueblo, también unos hermanos, hermanas, alguna hermano, hermana. Él trabaja en Kenosha. Entonces, la idea. Y ahora nos burlamos de la idea de, oh, pero cruzó el borde del estado, la frontera del estado. ¿Y qué tiene que ver eso? Pero originalmente la idea, la idea fue que llevó ese arma a través del límite, de la frontera. Y eso podría ser tal vez un crimen propio. Pero resulta que él obtuvo el arma en el estado. Entonces, ya no importa si cruzó la frontera de un estado. Y no solo eso, porque, perdón, en el estado de Wisconsin, pues es legal para tener este tipo de arma cuando tienes 17 años. Sí, sí. Y si lo entiendo bien, la idea fue de imponerles a los jóvenes a tener pistolas escondidas, con problemas con gangs. No sé decir gangs, pero. Mafiosos, gangsters, reincuentes. Entonces, la ley permite que un joven de esa edad tiene un arma largo, que se usa para cazar, para defenderse, lo que sea. Y el intento de la ley fue, como dije, de stop, lo siento, de, you know, stop. De defensa, de detenerlos. Gracias, de detener a los gangs. Entonces, fue por eso. Pero sí, es legal que lo tuviera. A mi parecer, no entiendo por qué el juez esperó hasta finales de todo para decir, esa parte no cuenta. Porque a mi parecer lo debo haber hecho al principio. Pero lo dijo al final que, pues, esta carga no funciona porque fue legal que lo tuviera, que lo tenía. Claro. Mira, aquí yo tengo un video de lo que sucedió. O sea, cómo fue que sucedieron los hechos. Que también, por cierto, muy buena suerte tuvo ese chico de que grabaron todo lo que pasó. Sí, claro. Lo grabaron. Porque imagínate, si no lo hubiesen grabado todos los medios, o sea, con todos estos medios de comunicación, echando, o sea, echándole toda la culpa, ya ese pobre muchacho estaría en prisión. Exacto, y no solo eso, porque creo que la razón principal que haría mucha persona grabando este evento es porque otra vez los disturbios en todas las partes. Entonces, para ellos, quizás que es fácil que piensen que, pues, es otro día de este tipo de disturbios. Claro, o sea, igual fue como una excusa para seguir con los disturbios, ¿no? Lo que me quieres decir. Es lo que entendí. ¿Qué dijiste, Tyler? Y no lo escuchamos muy bien. ¿Cuál fue el punto? Mi punto fue, pues, este tipo tiene mucha suerte porque, realmente, los disturbios fueron en todas las partes. Entonces, quizás que muchas personas quieren grabar en todas las partes por eso que tienen evidencia. Ah, sí, sí, sí. Es muy importante que actualmente la gente graba todo y es muy bueno eso porque, o sea, se demuestra la realidad. Sin embargo, había unas personas que estuvieron, que dijeron, luego que pasó toda esta cuestión del juicio, varias personas dijeron, wow, cómo me engañaron. Nada, nada de lo que me comentaban en las noticias pasó realmente. Gente, gente de izquierda decían, típicamente de izquierda decían, ¿cómo nos mintieron tanto? Sí, exacto. Exacto, exacto. Y, bueno, por esa parte es bueno que se den cuenta. O sea, que se escucha. Un poco, un poco de eso. Un poquito, se escucha un poquito, ya. Bueno, aquí está todo lo que pasó. Porque habían dicho que él fue, imagínense, él fue a una tienda, le disparó a una persona en la cabeza y todas estas personas llegaron hacia él, se abalanzaban hacia él para detenerlo. Eso era el relato de las noticias. Y aquí se ve claramente, bueno, no sé si se ve claramente porque lo veo un poco pixelado, pero se nota cómo Kyle está corriendo. Sí, es importante para decir que una de las personas dentro de este video tienen este, ¿cómo se dice? Skateboard? Skateboard. Patineta. Patineta. Sí, sí, de hecho, bueno, él fue uno de los que, de las víctimas, bueno, no de las víctimas, de los que murió, no, no, uno de los que Kyle disparó. Pero el punto es este, o sea, ellos fueron a atacarlo, a correr detrás de él, aún así él teniendo un rifle en la mano. O sea, ¿qué tan idiota tienes que ser para correr hacia alguien con un rifle y pretender patearlo y pegarle con la patineta en la cabeza? Porque le pegaron con la patineta en la cabeza. Entonces, obviamente, Kyle no es que dijo, ay, quiero matarlos, voy a dispararles a todos. No, él se tuvo que defender porque si no, lo matan. Exacto, y no solo eso, porque existía una noticia sobre este tipo de cosas para patinetes en el estado de California, si no me equivoco, hace dos días ya. Y, básicamente, había una, no lo sé, víctima de patinetes en la cabeza y está muerta también. Entonces, una patineta puede matar. Entonces, puede ser, you know, puede matar. Pero es que, mira, independientemente que pueda o no matar, lo estaba atacando, lo estaba atacando. Ya con que te estén atacando, ya tú tienes la potestad de defender tu integridad física. Así te esté atacando con un lápiz, que un lápiz también puede matar. El problema, y no sé cómo pasa en Wisconsin, el estado donde estaba, pero aquí en los Estados Unidos, cada estado escoge cuánto peligro tiene que haber para defenderse así. Entonces, desafortunadamente puede importar. O tal vez, es lógico que importe, tal vez. Entiendo. ¿Cuánta fuerza recibo antes de que pueda, entonces, defenderme con fuerza que puede matar? Sí, porque en algunos estados tenemos esta ley que se llama Staying Your Ground, donde tenemos autodefensas en contra de personas que quieren atacarnos. En Wisconsin no tiene tal ley, entonces, Kyle tenía que huir y se huyó, creo, dos veces. Se huyó originalmente del primer atacante, entonces después se huía cuando vino toda esta muchedumbre. Y, pero aún, no sé, en Wisconsin no se tiene que huir si el atacante trae fuerza letal, si es una buena palabra, que puede matar. Entonces, si el atacante trae tal fuerza, entonces no se tiene que huir, se puede defenderse con la misma fuerza, aún en Wisconsin. Ah, claro, como equivalente. Equivalente, exacto. Ah, ya, ok. Bueno, mira, aquí hay un ejemplo también de cómo, de lo que pasa cuando una muchedumbre se balanza hacia ti con intenciones de hacerte daño, por no decir que querían matarlo, de hacerle daño. Entonces, aquí estuvo, la verdad, no sé muy bien de esta víctima, pues una víctima, un señor que intentó detener una protesta, creo que le estaban metiendo a su tienda, su comercio. Él intentó detenerlos, él intentó detenerlos y toda esta horda de salvajes sin, bueno, los llamados antifas, ¿no? Y que antifascistas. Le caeron encima, le caeron encima y miren lo que pasó. Miren cómo lo dejaron. No sé si está vivo, si está muerto, la verdad no. La noticia. Está muerto, está muerto. ¿Está muerto? Está muerto. ¿Esto ocurrió también en Kenosha? No, no, en California. En California. Ajá. Ok, lo siento. Imagínense eso, murió una persona, bueno, murieron varias personas realmente, inocentes, que no tenían nada que ver y estas hordas salvajes los atacaron y los mataron. Entonces, esto. No, 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 no. Que tengas una skateboard, independientemente de que tengas un lápiz, había mucha gente decidida a atacar a Kyle. Mucha gente. Entonces, solo con los puños y patadas pudieron matar a esta persona porque no tenía cómo defenderse. Pero Kyle sí se defendió. Y por suerte, la justicia americana, la justicia de Estados Unidos, todavía protege ese principio de autodefensa, de defensa de tu vida. Entonces, los medios de comunicación obviamente están horrorizados y también están esparciendo todavía su relato mentiroso. Y bueno, mucha gente actualmente, actores, periodistas, opinólogos, se creen todo este cuento de que Kylie era un supremacista blanco que quería que fue a matar a personas del BLM. Todo eso es muy estúpido, todo eso, porque si vemos el video para los ataques y todo eso, pues ya vemos que las personas son blancos. Entonces, no tiene sentido para decir que él quiere atacar a los negros. Sí, bueno, ahí vamos a... ¿Y salía en Brasil, en Alemania? Había, creo, Brasil, Alemania, tal vez, en el Reino Unido salió artículos diciendo que mató a dos negros. Y no es verdad, y no es verdad. No, no, mató a dos blancos, dos hombres blancos, que además tenían, ¿cómo se le dice? Cargo de la justicia. O sea, que eran perpetradores, eran delincuentes. Y está bien, independientemente de lo que hizo la persona anteriormente y todo eso, vale. Pero actualmente estos, por ejemplo, Pedro Pascal, no sé si es Pedro Pascal, el que hace de Mandalorian, de Mandalorian. Sí, sí, sí. Bueno, recientemente... Sentimos que estos dos murieran, es como... Es difícil, es difícil. Pues para mí, la franquicia de Star Wars ya es muerta para mí, entonces no me importa de estos comentarios. No, creo que para todos ya murió de Star Wars. Pero bueno, estas personas están horrorizadas porque liberaron al asesino de estas dos pobres víctimas, que además quieren hacerlos ver como héroes. Quieren hacerlos ver como héroes que fueron... ¿Qué pasó, Tyler? Que ellos fueron los que se lanzaron contra este horrible supremacista blanco para defender a toda esa comunidad que estaba protestando pacíficamente. Es un relato. Y eso viene de... El abogado de la persecución mintió y dijo que Kyle fue, era, en ese punto, un tirador activo. Pero la definición de un tirador activo es alguien que va a matar a quien que vea. Y eso no es lo que ocurrió con Kyle. Kyle disparó a un hombre y entonces se iba a la policía a decirles lo que había pasado. Y no atacaba a nadie más hasta que viniera la muchedumbre. Entonces, es una mentira que fue un... era un tirador activo. Porque no cabe con la definición de atacar a quien que sea. No, eso no es lo que hacía. Pero para la izquierda lo creen. Entonces, para Pedro Pascal, imagino que eso es lo que en su mente ocurrió. Y él está viendo los medios generales en nuestro país y ellos mienten también sobre lo que ocurrió. Y entonces él cree que era un tirador activo y no lo fue. Claro. Y viendo el fusil que tenía, por último, si era un tirador activo, ya tenía que tener como 15 víctimas. Entonces, sí, claro, no tiene sentido. Bueno, aquí está el momento en que lo proclamaron inocente, el jurado. Que yo me imagino como este chico, como ahí comenté, se le volvió el alma al cuerpo. O sea, qué increíble. Aquí está el momento. No puedo escuchar nada. No? Para nada. Ahora sí. Ahora sí. As a 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 para los que no pueden entender el audio especialmente en varias cosas de carga alguna bueno en todos los entonces los casos o los cargos que se le acusaban fue es inocente cargo 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 gracias pero si es inocente de todos los cargos de todos esos cargos y este chico sólo tiene 17 años 17 18 años ahora 18 18 ahora mismo pero en el pasado 17 claro imagínense la digamos el sin escrúpulos de todos esos medios de comunicación y periodistas que se prestaron para armar este relato mentiroso para llevar a cabo su obviamente su ideología para mantenerla viva su ideología a costa de la vida y no sé qué sé yo de la salud mental de este pobre muchacho a costa de la salud mental de este pobre muchacho o sea eran capaces y todavía son capaces por supuesto de quitarle la libertad a una persona inocente sólo para mantener su relato de mí bueno o sea no tienen no tienen escrúpulos estos medios de comunicación y no sólo eso porque durante todo eso una de las preguntas más tantos que ha escuchado durante todo eso es que realmente quieren decir que los videojuegos son valentas es por eso que quieren matar otras personas es la cosa más graciosa que ha escuchado para este controversia bueno es que es típico de estas personas que quieren que si yo vi él lo que le preguntó el fiscal acá el que le dijo tú juegas videojuegos y en estos videojuegos matas gente como que sí pero es un videojuego de contestar en inglés se dice que le echaron todo a todo menos el fregadero everything but the kitchen sink lo que podrían decir decían sobre él para porque esperaban cambiar la idea la idea de uno de un jurado para cambiar la mente porque alguna alguna gente algunas personas piensan que los videojuegos pueden causar violencia entonces esperaban obtener una persona en jurado jurado que que y había como cuatro días discutían la situación y eso es más que aquí o james en es más que muchos otros casos bastante famosos que discutían el que discutía el jurado todo lo ocurrido y yo no a mi parecer iba a ser un jurado colgado en inglés se dice que no tenía una decisión que sí o que no eso es lo que yo esperaba originalmente en serio imagínate porque si una persona una persona decía no voy a cambiar mi mente creo que lo hizo y debe ir a la cárcel entonces no sé decirlo un jurado colgado colgado no decidido no final ya claro como que no tenían un veredicto sí y se tendría que hacerlo todo otra vez si eso hubiera ocurrido estancado se dice estancado planeta arcadia que no sé si es él realmente pero bueno sí de hecho creo tengo entendido que al jurado lo cambiaron dos veces no como al jurado lo cambiaron dos veces sí es cierto cierto claro porque estaban como bueno no sé supongo que estaban objetivizados por el tema de los medios de comunicación que vieron o sea que esto fue un caso que se escuchó en todas partes entonces muy difícil sí y a mí parecer es raro que no los secuestrarán los secuestrarán porque se podría secuestrar al jurado decir y ponerlos en un hotel o algo es decir no pueden mirar la tele ni nada hasta que termine todo y con esto y también con lo que ocurrió con george floyd en ningún caso se hizo eso y no entiendo exactamente por qué porque a mí me parece con con lo que está pasando en los medios que más valdría que el jurado no lo viera claro para que vean todo tal cual las pruebas y no se dejen llevar por uno ni por otro ese sería otra cosa más que es muy importante para este caso es que realmente una copia de un vídeo fue en baja resolución pero para el caso de la defensa pues reciben la baja de cómo se dice no 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 lower definition sí pero para para el contra argumento para esta persona fue otra definición que para este vídeo que la baja ok la defensa mostró un vídeo que tenía baja definición recibió o el vídeo en baja definición entonces y porque estaba bien lejos entonces la del lado de la protección dijeron mira lo que está en el vídeo y la defensa dice no teníamos este vídeo de esta calidad para ver estas pequeñitas cosas muy lejos del vídeo que ustedes pueden y aún con la versión de definición mayor apenas se veía lo que lo que querían demostrar entonces aún con la mejor versión había una cuestión que ocurre a esa distancia de que está volando de una máquina que el día eso es lo que sacaba el vídeo y porque la situación fue tan estaba tan lejos entonces apenas se podía ver lo que estaba aún en la mejor versión es lo que intentó decir a imagínate bueno por suerte como ya hemos dicho miren las imágenes las imágenes hablan por sí solas y bueno supongo que el jurado se dio cuenta de todo pues también está ahí ya discúlpenme por aquí baltés arme ha dado un súper sticker salió al tercer muchas gracias gracias 20 pesos mexicanos muy bien tengo 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 dinero mexicano que qué rico bueno también tengo entendido que él un periodista de la en 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 esa esa sí persiguió a los del jurado los persiguió ya que fue am un poquito independiente independiente pero trabajando para msnbc ya ya y se imagina que esperaba obtener información de sus coches para entonces más tarde a averiguar quiénes eran preguntarle si quiere querían una entrevista o no entonces según ellos pero no no íbamos a intervenir durante y no la situación sólo después pero sí puede el jurado temía mucho el jurado tenían que poner paredes cuando entraban para que la muchedumbre no los dieran tampoco que no los molestaba ni nada les molestaba ni nada entonces el jurado estaba desde temía el de que lo que podría pasar aún en su propio pueblo que que otra vez habría estas manifestaciones no manifestaciones pero la cosa sobre todo eso es que todo eso para este controversia no lo sé es más y más como una cosa de américa latina de verdad porque no puedo creer todo eso para la corrupción hay tales no si tienes razón bueno mira en todas partes hay corrupción y hay gente que se puede corromper rápido pero por suerte el jurado tuvo el mal coraje si se hace lo correcto totalmente totalmente porque después que lo pronunciaron inocente la gente empezó a buenos grupos empezaron a manifestarse en temas y había gente gritando jorge floyd y no tenía nada que ver gente totalmente manipulada totalmente manipulada saliendo a protestar y eso se es evidente que es una forma de hacer presión y pues para ellos a costa de la vida de un joven inocente van a meter sí o sí su ideología miren aquí está lo que vemos esto esto me me dio una risa porque este periodista si es que se le puede decir sí no me cae muy bien no es que es así chris como se dice chris gay como su nombre es el hermano del ex gobernador de verdad que tiene conexión con este gobernador de california nueva york el que era lo era bueno este periodista si se le puede decir así a esta persona le pregunta al abogado de cal que si no que si no pensó en hacer algo diferente que si no que que por qué no hizo algo diferente porque o sea como que verga no es que cal quería matarlo por eso como que dando a entender eso entonces vamos a escuchar y bueno también está subtitulado de el canal de nuestros amigos jdubs que es un canal muy 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 bueno la verdad porque nos da como que la información de eeuu nos la trae a nosotros los hispanohablantes que no tenemos idea entonces él ellos no nos traducen todo vale y va no morales pero 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 no morales he wishes he didn't have to do it the narrative that came out was not the truth at trial it did come out he had worked in that community he went down there earlier in the day to help clean up graffiti does he have concerns that maybe he could have done something else maybe he didn't have to fire maybe he could have fought maybe he could have gotten back on his feet does he ask himself solo tendría que ponerse de porque no sé o sea de de pie o sea sabes lo difícil que era ponerse de pie con esos tipos cayéndole a patadas y a y a y a patinazo si si puedo agregar dos cosas que no dijimos antes él 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 esperó él esperó recibió el primer golpe sin disparar de la de cómo se llama palet taz patineta patineta es que recibió el primer golpe de la patineta sin disparar solo fue después de del segundo golpe que entonces disparó y también con el tercer hombre que está vivo el tercer hombre no fue hasta que le apuntaba su propio pistola a Kyle que entonces Kyle disparó no fue hasta entonces y lo que me me enoja más que nada es que el tercer hombre Gage se llama en la corte dijo la verdad en la corte la prosecución mintió pero entonces la defensa le preguntó no fue hasta que le apuntabas la pistola y él dijo sí no fue hasta que yo le apuntaba la pistola pero entonces él fue a nuestros medios y otra vez mintió que yo no hice nada yo no hice entonces él admitió en la corte que sí le apunté la pistola y después entonces fuera cuando yo ya no estaba bajo mira juramento juramento entonces mentía otra vez que no hizo nada que no había pistola que tenía las manos arriba otra vez cuando ya no había juramento entonces mentía otra vez sobre lo que pasó claro porque ok en el jurado o en el juicio dijo la verdad perfecto pero como la gente normalmente no se da la tarea de mirar todo eso de investigar más allá y se queda con lo que dice lo que vienen y dicen los del CNN los que vienen y dicen el MSNBC etcétera pues la gente todavía se cree ese discurso no ven realmente entonces por eso tenía la libertad o tuvo la libertad de seguir diciendo mentiras porque no iba no iba a pasar nada y además los periodistas no le preguntaban pero en la corte dijiste que sí que le apuntabas la pistola los periodistas no dijeron nada de eso les les permitió mentir porque querían la mentira exactamente exactamente entonces bueno vamos a hacer porque yo todavía tengo muchos comentarios con respecto a esto de los periodistas y de los medios de comunicación que están actualmente aquí vale esta es la respuesta del abogado no 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 I don't I asked Mr. Rosenbaum and that was really the count that I think set up this whole case Mr. Rosenbaum could have stopped at any time and none of this would have happened you know his judgment in running after a person as he yelled on the tape and it was clearly visible You aren't going to do SMF And he believed Kyle didn't have the guts to do it He was wrong, and he paid with his life Well, I don't know that it's guts I think it's bad judgment It was justified under the law But I think it's hard And that's why I asked the question It's hard to believe that somebody chasing you Is going to beat you to death Why else was he chasing you? To get him and beat him up, hurt him pero de nuevo, mi problema es con la ley mira, no sabemos lo que estaba haciendo, ahora sabemos, porque ahora sabemos que ninguna de las personas involucradas aquí ha matado a nadie antes o ha conocido por ese tipo de violencia pero no sabía eso en el momento pero que han dicho, que han hecho antes cosas bastante horribles lo siento no, si, 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 tranquilo dilo, dilo literalmente vemos videos de las personas corriendo detrás de Rittenhouse y atacando, entonces ¿qué estás haciendo? no, es peor que eso y quiero la palabra el primer hombre que murió era un pedofilio que había violado a tres niños tres, no, cinco cinco niños entonces, y eso no importa si debe vivir o morir en este caso pero para Chris Cuomo decir ah, pero no hicieron nada mal antes no, claro que han hecho cosas horriblísimas en su vida violar a cinco niños y él pueda decir es, es me enoja tanto que ese hombre puede decir eso que ah, pero no nunca ha matado matado a nadie entonces son ángeles no, no lo son no lo eran y tampoco están allá en el cielo no es que llegaron al cielo la verdad pero bueno aquí hay otro video que recopila perfectamente todas las mentiras aquí oh god the young turks oh horrible 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 ahí va Kyle Rittenhouse a guy who was deeply racist went with weapons to a Black Lives Matter protest we're gonna get in trouble he did he murdered a couple of people Rittenhouse the 17-year-old kid just running around shooting and killing protesters you see the 17-year-old who was radicalized by Trumpism took his AR-15 to Kenosha and became a killer a white Trump-supporting MAGA-loving Blue Lives Matter social media partisan 17-years-old picks up a gun drives from one state to another with the intent to shoot people a 17-year-old boy who drove across state lines with an AR-15 and started shooting people up including a guy with a skateboard Kyle Rittenhouse who has killed protesters unarmed protesters Rittenhouse the 17-year-old that went with a weapon into the middle of protests and then provoked people and then shot and killed them Kyle Rittenhouse is the enemy a boy from out of state drives up to the state with an AR-15 around his neck shoots and kills a couple of people shooting wildly running around acting like when the cops drove across state lines armed with a rifle to go and shoot people a shooter Kyle Rittenhouse he murdered two people by the way Rittenhouse is basically what you would have had in a school shooter he's a 17-year-old kid he shouldn't have had a gun he crossed state lines to supposedly protect property no he was going out to shoot people Kyle Rittenhouse para, 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 para por favor me duele la cabeza es que es importante que la gente lo vea para que entiendan la cantidad de mentiras que están que, que, con la que le están bombardeando los medios de comunicación a la gente o sea, es triste que Estados Unidos tenga a este grupo de, de periodistas esta, a estas compañías de información los tiene totalmente sesgado a todos los americanos realmente y son ellos que, son ellos a quienes les importa tanto la, no sé decir misinformación, desinformación sí, en inglés hay una diferencia entre mis información y desinformación pero, vale que les importa tanto desinformación y mira, míralos allá y, you know diciendo mentira tras mentira tras mentira sí, exactamente yo espero, espero que Rittenhouse va a denunciar a estas personas en vivo en el futuro un día sí, como el caso de Nicola Zatman ¿se acuerdan del chico Zatman? sí, sí, sí lo siento, me acuerdo te temo nuestras leyes sobre eso si ahora, creo que si los medios corrigen las mentiras que hacían antes entonces él no puede, no estoy seguro pero entonces Kyle no puede ganar pero a mi parecer, eso no es justo que pueden mentir un año entero y entonces decir ah, pues estábamos equivocados entonces todo anda bien a mi parecer un minuto sí, sí eso no me parece justo 30 segundos diciendo bueno, nos equivocamos la verdad era así era inocente bueno, y listo vamos con otra noticia así ¿quién vio eso? había, había una en CNN CNN había una mujer que hizo exactamente eso que 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 corrigieron de repente cinco o seis mentiras que decían antes y ahora tenemos que corregir tal y tal y tal y no a mi parecer eso no es justo entonces vamos a ver si puede ganar Kyle o no espero que sí esperemos y espero que le saque mucho dinero a todas esas compañías porque Zatman les sacó 250 millones a CNN tengo entendido y no solo eso porque nuestro presidente Joe Biden ha dicho que Calvin House es un supremacista blanco también así que quizás que va a tener más dinero de nuestro presidente también pero imagínate el problema con eso Tyler es que han cambiado la definición de supremacismo de blancos ahora es simplemente no estar de acuerdo con su ideología entonces no pueden mentir porque según la definición académica ya no es mentira porque cambiamos la definición en serio hicieron eso es la misma cosa para el racismo porque para el racismo hoy día tenemos que usar poder en un gobierno de ser racista y aparentemente los negros no podemos ser racistas porque no tenemos este poder sí exactamente wow la manipulación es increíble ahorita que tienen en Estados Unidos pero es decir de lo que sé yo no hay prueba alguna de su racismo no hay nada él estaba en una foto con un proud boy una vez él hizo el símbolo ok una vez y esos son esas son sus pruebas de su creo que a un Cenk Cenk lo dijo de Young Turks su racismo super super profundo super profundo que profundo hacer ok que más profundo hacer ok la cosa para este símbolo para ok es que aparentemente tienen sus razas en 4chan si no wiki logo entonces es una broma pero aparentemente muchas personas piensan que es real mira y sabes que con eso una persona un señor que vive en Estados Unidos vive en Estados Unidos perdió su trabajo por culpa de eso porque una manejaba por la ventana él conducía su camioneta y él acostumbraba a sacar el brazo por la ventana y así inconscientemente le salía el esto este símbolo el símbolo o sea normal o sea que es esto o sea quien va a matar esto en realidad en su caso pero sí exacto vale entonces dejó la mano así fuera de la del auto en la ventana y unas niñitas porque es que no tienen otra palabra le tomaron foto y lo denunciaron o bueno el escrache típico de internet el hombre perdió su trabajo era es hispano él llegó estaba levantándose trajo a su hijo también creo que fue y bueno tenía su familia que le estaba ayudando y pues que él era el sustento de su familia y bueno llegaron estas mujeres estas personas a escrachar este pobre ser que no tenía nada que ver con nada y pues perdió su trabajo y y ahora es racista el hombre aún peor bueno un poquito semejante pero también diferente un policía que que le le daba dinero a la defensa de Kyle también perdió su trabajo por darle dinero para defenderse wow ya eso ocurrió pero eso es normal o no no para nada I mean tal vez ahora sí pero hace hace unas décadas eso nunca pasaría pero ahora ni se puede darle dinero a una persona para defenderse a menos que sean de izquierda claro entonces Kamala Harris y no pondrá un tweet a decir a estos estos rioters estos que estaban en la manifestación y rompieron la ley favor de darles dinero y eso está bien pero un policía dándole dinero a Kyle Rittenhouse hay que perder el trabajo para eso por eso es increíble verdad es increíble y aquí es mi comentario con respecto a los medios de comunicación o sea es increíble realmente que viendo estas mentiras que los medios de comunicación están haciendo para mantener su relato de terror de miedo la gente todavía llega a pensar que lo que sucedió en el Capitolio fue tal y como lo cuenta el CNN y la en ese la MS esa porquería esos canales esos canales entonces hay gente politólogo no sé periodistas etcétera de aquí de Hispanoamérica que se informan con estos medios y a partir de eso crean la opinión pública y es lo que ocasiona que la gente se crea todas estas mentiras entonces a mí por lo menos me cuesta mucho entrar en un debate con alguien que está sesgado con estas mentiras porque no se debatiría el tema el tema primordial o el tema esencial de lo que es realmente la persona o el hecho o el suceso y y como que debatir si es bien o sea si lo que tiene está bien o sea no así si lo que tiene esa persona vamos a ver lo bueno y lo malo ¿entienden? entonces con estas con estos sesgos con este sesgo mediático no se puede ver eso o sea prácticamente tienes que debatir desmentir esa mentira o sea es imposible que difícil desmentir una mentira si es importante para buscar para muchos exclusivos para tener este debate porque para mí es muy fácil porque tenemos videos de la evidencia de Calvary House y tenemos muchos videos de qué está pasando entonces desde el día uno fue muy fácil para encontrar evidencia pero como tú dices es pues muy difícil para personas para tener este debate porque los medios de comunicación sí sí y mira y por eso yo tengo como que como los centrales los neutrales me odian me odian está bien que me odien pero pero esto es que a mí me parece que los neutrales no ayudan en nada porque bueno metiendo ahí como que una pullita hacia los neutrales no tienen como una base o una convicción clara para defender y para prepararse intelectualmente o sea lo que hacen es tomar las noticias por encimita de los medios sea cual sea y se dedican a creerse las mentiras o las exageraciones que crea una parte sobre la otra y entonces y viceversa obviamente entonces en su fantasía de centralismo no terminan de prepararse intelectualmente y eso y pues es muy fácil engañar a estos centristas porque se creen cualquier tontera se creen cualquier mentira entonces yo tengo esperanzas yo tengo esperanzas especialmente para para la gente más joven porque con los medios sociales y aún los medios sociales pueden aumentar atención a una una narrativa o no pero por lo menos se puede recibir información de varias fuentes mi mamá mira la televisión recibe las noticias de la televisión entonces sus opciones son CNN MSNBC y Fox y odia a Fox entonces mira CNN y no importa cuánto le digo mi mi es una mentira 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 porque para ella es un boomer es mayor no tiene otra opción pero ahora que la gente puede recibir de varias fuentes ojalá entonces ahora la gente pueda cambiar un poquito como reciben información es muy importante eso porque ya he escuchado una vez en noticias que evidentemente existían menos personas morando en redes como la CNN ane exacto eso la gente no se informa más allá y eso es una una ventaja que tenemos en las redes sociales digamos nuestras generaciones porque si podemos ver otras noticias si podemos ver los dos puntos pero lo que pasa es que estamos tan tan radicalizados o sea nos han radicalizado en un sentido de que solo vemos nuestro nuestro entorno solo vemos nuestras noticias solo vemos a los portales que son de derecha por ejemplo y ellos obviamente solo ven los portales que son de izquierda y si te pones a decirle a uno yo una vez le dije a un comunista que yo tenía era un compañero de trabajo le dije estuvimos como conversando porque yo tenía mi postura porque él quería entender él quería entender entonces mira si escuchas un poco a Axel Kaiser un economista politólogo social de aquí de Chile en lo que le dije a Axel Kaiser dijo no yo no escucho a esos fascistas yo santa madre o sea imagínate yo que me pongo a escuchar a estos comunistas para qué carajo están diciendo también me puedo escuchar gente que no tiene nada que ver conmigo o sea que con mi ideología ni nada pero yo lo escucho para saber para comprender por qué son así por qué piensan así y muchas veces uno descubre gente de nuestro rubro en el sentido de nuestro pensamiento por ellos porque ellos van y escriben este por ejemplo Tyler Preston es un fascista no sé qué traidor a su patria traidor a su patria es horrible yo este seguro piensa igual que yo y es súper pana como yo o sea súper chévere voy y busco a Tyler Preston y encuentro y lo conozco ¿va? entonces por lo menos sí y tienes razón hablo de esos neutros aquí en los Estados Unidos espero que esos neutros ahora se vayan cambiando decidan algo que se radicalicen por lo menos un poquito no demasiado pero lo suficiente para ya no tener confianza en nuestros medios por lo que por lo que hicieron aquí sí claro obviamente no bueno esperemos que realmente la gente despierte que yo creo que con lo que hizo Biden o con el tema que o sea con la ay ¿cómo cómo se dice? Kamala Harris también o sea como con lo que están haciendo ahorita estas personas la gente se está dando cuenta de que tomaron una mala decisión o sea que les mintieron díganmelo de esa manera él se presentó muy bien que que moderado parecía pareció pero hay muchas cosas es toda toda la gente en su en su administración él parece moderado entonces toda la gente que pone en su administración más y más radical me parece y son ellos que hacen las decisiones que él dice a mí me parece que para él es como eso suena bien eso suena bien entonces él está de acuerdo ayuda ayuda a las mujeres hagámoslo lo que pasa el problema con Biden y bueno con muchos presidentes en la actualidad es que ya no se trata exactamente derecha izquierda como quieren hacernos entender más bien se trata de patriota globalista muchos de ellos por ejemplo Biden está implementando a carrera muchas políticas globalistas en Estados Unidos de la ONU y esas cosas y aquí también Piñera hizo lo mismo hay otros por ahí que bueno para qué comentarlos pero nos hacen creer que es derecha izquierda pero realmente es patriotismo patriotas o globalismo exacto entonces los los neutrales los que no quieren los que dicen no sé o los que no quieren tomar una posición pues están más perdidos que no sé él ya no tiene el apoyo lo que hace una semana fue como 44% lo apoyan ahora y no oposiciones como 56 o algo entonces él ha bajado en ese apoyo bastante no solo eso porque en el estado de Virginia también existía muchos resultados para el partido republicano también entonces por la teoría crítica de la raza entonces más y más personas no quieren apoyar a los demócratas imagínate pero la ventaja de Biden es que él tiene toda la toda la artillería mediática no son objetivas ¿qué? perfectamente objetivas son súper neutrales son centristas los más neutrales que jamás han sido CNN sobre todo súper central y Fox también bueno no sé si quieren compartir algo más chiquillos 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 es una jerga chilena está bien no entiendo lo significan entonces no me ofende es como chiquillitos como es como chicos pero chiquillos como chiquitos chiquitos chiquillos no 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 hombres hombres por favor hombres pero es que nosotros decimos bueno yo siempre digo chico chica o sea como que para referirme a la persona ahí los no binarios me odian somos latinex los latinex son latinex porque no hablan español por lo menos por lo menos si hablaran español serían latine pero son latinex es aún peor pero no abramos esa puerta es que no existe mira por último que hubiesen dicho latinex somos latinex está bien existe muy manitalianos también claro está bien existe entonces en vez de decir no de llamarse chique se llaman chiquis en serio pero es que está bien porque si en el abecedario si funciona o sea como que si si tiene sentido chiquis ay hola amiguis en vez de amigue amigui yo digo amigui también lo siento trato de pensar si hay algo que no hemos cubierto pero creo que la mayoría oh bueno pero eso eso fue esto fue hace media hora el primer hombre que atacó a kyle lo había amenazado la vida le había amenazado la vida dijo si si te encuentro solo te voy a matar y otra cosa más si y una cosa más que uno de los hombres durante la noche probablemente ha dicho la palabra n en inglés también fue el mismo es interesante no se puede decir la palabra n a menos que uno es uno de estos blancos que intenta matar a kyle rittenhouse entonces se puede decir yo no sabía esa regla extra si uno trata de matar a kyle rittenhouse se puede decir la palabra n uy 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 vale no si ellos si tienen la potestad para decir todo eso porque ellos inventaron todo el cuento entonces obviamente el creador tiene la la fuerza para hacerlo bueno aquí están las víctimas las víctimas y bueno dos de ellos murieron y uno quedó herido del brazo que tenía un arma una pistola y yo no sé si Kyle le apuntó al brazo o fue suerte la verdad fue como deshabilitó su brazo que donde tenía el arma y que por suerte que bueno porque quien sabe que bien él pareció tener bastante control Kyle y si yo sería en esa situación yo no sé que tendría tanto control como él tenía igualmente porque si un grupo de personas quieren no sé correr detrás de mí pues no sé que quiero quiero decir para este momento pero si cada uno cada uno de estos tiene delitos el primero es el peor a mi parecer pero cada uno tiene delitos a no sé cómo se dice asalt pero asaltar asaltar y vale no importa ya están muertos obviamente no se pueden andar diciendo ay porque este sí se merecía porque mira esto vale está bien pero hay que saber todo esto porque la gente que está totalmente manipulada pretende hacer héroes a estas personas pretenden meter como héroes entonces no se dan cuenta que están colocando como un héroe a un sex offenders de niños de niños pedrastra pedrastra ok porque él lo hizo él cometió el crimen y a otro que es un abusador doméstico que le pega a las mujeres le pega a las mujeres y este feloni burglari ¿qué significa? robaba robar robar uno no sé si es violento o no hay una versión violenta y otro que no pero le robaba a alguien ah vale entiendo bueno y los tres blancos blancos totalmente como la leche blancos sí probablemente probablemente las personas más blancos en el mundo pero probablemente son negros políticamente lo son políticamente y en el relato parece que lo son y bueno y en la mente de mucha gente engañada también parece que lo son entonces bueno la verdad muchas gracias chicos porque habría que comentar de esto hay cosas que no sabía que no encontré en internet o sea en ningún portal de noticias y ustedes me lo terminaron de aclarar cosa que es muy importante para que la gente de este lado del charco del mundo no se crea el cuento porque cuando se creen ese cuento se creen otras cosas y terminamos votando por comunistas comunistas que están en contra del racismo ay qué horror y a favor de la justicia y a favor de la justicia que sea Kyle Rittenhouse entonces no exacto ya déjame un momento ay pero señor ay pero porque me viene tanta gente que que hater de verdad no tienen otra cosa que hacer con sus vidas en serio no me refiero al chat no es con ustedes chiquillos no entiendo mirantes odiadores odiantes eh bien cómo decirlo odiadores no sé eh mirantes haters haters ya me ya me quedé con la palabra hater de verdad no sé cómo sería en español que suene correcto resentido aquí dice tal vez no porque resentido no no es como es alguien que me odia los que me odian vamos a decirlo así y bueno chicos no olviden seguir al querido Tyler que el link de su canal está en la descripción de este video y también justo en mis redes sociales y bueno recuerden que tengo un server en discord por si quieren unirse y tienen que contestar las preguntas para poder acceder a los canales chicos o sea no no puedo meterlos así porque sí y bueno esta semana que viene voy a empezar también con varios directos habrá muchos directos así que estén atentos eh chicos ¿quieren decir algo antes de despedir esto? pues puedes seguirme en sí en mi canal de YouTube yo hago videos en inglés a veces español y sígueme en Facebook Twitter etc etc en arroba telepresidenti buenísimo y pues allá es es mi nombre en Twitter y favor de seguirme si quieren yo tengo muy pocos seguidores que hablan español y estudié español hace una década y he perdido bastante entonces me encantaría practicar y llegar a donde estaba antes con el idioma claro eso es muy bueno tener otro idioma aprendido es importante y practicarlo y practicarlo es lo más importante yo aprendí inglés hace como cuatro años tres años y ya se me olvidó un poco de cosas se hablaba muchas cosas y la pronunciación uff fatal es fatal en la pronunciación sí estoy de acuerdo porque español es más fácil para pronunciación que el inglés sí totalmente porque por ejemplo y ya aquí saliéndonos del tema totalmente por ejemplo decir tits y tiz dientes y tetas dientes dios mío dios mío tiz tiz ¿cómo? ¿cómo puedes tú diferenciar? tits ya bueno buenísimo listo saludos a los nuevos suscriptores a los viejos suscriptores a mis suscriptores haters a los que me aman les mando muchas veces abrazos y bueno se me cuidan gracias Tyler gracias Raymond y pues nos vemos en otro video saludos a todos adiós chao